Nuestra apuesta ha sido siempre reactivar la economía, impulsar la industria, los proyectos de futuro. Somos muy conscientes de la situación en la que nos encontramos. Nos obliga a todos a poner de nuestra parte, a aunar esfuerzos, para tratar de superar esta crisis de bases más sólidas. Evidentemente, ya lo he repetido en otras ocasiones, pero creo que no está de más decirlo, pero este presupuesto tiene un alcance limitado, tiene una cara B, que es todo lo referente a los fondos de resiliencia, a los fondos europeos. Saludamos que pueda haber ya un decreto que defina cómo va a poder tramitarse todo eso, a la espera de conocer cuál es el contenido. Pero nosotros ya reclamábamos que necesitábamos una legislación más ágil y unos mecanismos ya establecidos. Evidentemente, también habrá que ver en qué cada uno de esos epígrafes que ahora no se han podido enmendar en el presupuesto, no se podía, va a ser desarrollado por el gobierno, que va a ser, por ejemplo, para clústeres empresariales, en qué puede entrar la iniciativa pública y privada, qué la iniciativa pública, ahí estaremos atentos. Tras esta serie de acuerdos, conversar con el gobierno sobre sus intenciones futuras, etc., puedo anunciarles en estos momentos que el voto del Partido Nacionalista Vasco a estos presupuestos generales era favorable.